El fundador de la compañía militar privada Blackwater afirma que hay toda una estafa con ayuda a Ucrania, el arsenal se vende a cinco veces su valor. Todo lo que se ha enviado a Ucrania se está facturando como repuesto a cinco veces, 500% el costo real. Janet Yellen estaba hablando, digo, por si pudiera no creerse que sea una estafa la guerra ucraniana, de la posibilidad de prestarle a Ucrania 50 mil millones de dólares de lo que le han robado a Rusia en activos congelados, prestarle de dinero robado. Por cierto que Rusia estaba señalando que tiene tomadas ya 49 localidades en Kharkov, todavía este miércoles hubo un bombardeo a un almacén y también a un centro de reunión de tropas y de mercenarios, es lo que se informa. Hola a todos, qué gusto saludarlos en el canal, gracias que están viendo los videos. Rusia ha seguido los avances en Kharkov y en general en todo el frente de batalla. Por ejemplo, estaban hablando el miércoles 22 de haber tomado Klitschivka, una de las pocas aldeas en el frente oriental. Klitschivka está en la zona industrial de Donetsk, en el este. Ahí, unidades del grupo de tropas del sur liberaron a Aldea, informó el Ministerio de Defensa. A Klitschivka habían entrado por primera vez en enero de 2023, pero Ucrania la recuperó en septiembre al final de la llamada contraofensiva, que pues en realidad fue una retirada táctica rusa y ahora han regresado ahí. Rusia señala que tiene hasta ahora avances o que han tomado cuarenta y nueve localidades en la provincia de Kharkov. Es el reporte que llegaba, entre ellas treinta y seis de la zona de Kupians, así como varias más situadas en el norte. Esto de Kupians se había dicho que era una movida, los ucranianos pensaban que era una movida para quitarle pues peso ucraniano a la zona de Kupians, a la dirección. Por ahí va la situación. Entonces, el gobernador prorruso de la región, Vitaly Ganshev, detalló que las treinta y seis localidades de Kupians se suman a trece repartidas en el terdistrito de Kharkov y la ciudad de Boshans. Según una agencia de noticias rusa TAS, se trata de la captura de territorios más grande desde el inicio de la pues contraofensiva rusa en Kharkov. Ahí en Kharkov, los rusos bombardearon una cafetería, se dijo. Esta cafetería era la que estaban ellos atacando. Según las fuentes ucranianas, este ataque aéreo ruso destruyó esta cafetería, dañó un edificio residencial cercano e incendió una gasolinera. Y funcionarios locales dijeron que diez personas resultaron con lesiones, al menos una serie de gravedad. Es una amplia zona la que fue atacada por los rusos en la provincia de Kharkov, en el estado de Kharkov. Varios edificios, solo a cincuenta metros de distancia, todo lo que alcanzó son bombas, bueno, son las famosas bombas guiadas FAB de Rusia, las que están ahí pues infligiendo bastantes daños a los ucranianos, a la defensa ucraniana. También atacaron un almacén, un depósito de municiones, aquí está, un vehículo blindado, se alcanza a ver, llegó ahí al depósito y prácticamente permitió la localización. Y es lo que se comentó. También en Donets hubo un ataque de los rusos contra otro depósito de municiones. Este fue el ataque ruso, un almacén, unos viejos talleres que parecen ser ahí. Por cierto que en las puertas hay inscripciones de lo que fue la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Se puede ver ahí en las algunas inscripciones, por aquellos datos. El caso está que así va la situación en el frente de batalla. O sea, hay versiones que apuntan a que en realidad la guerra continúa porque están sacando bastante dinero. Fíjense lo que decía el fundador de Blackwater, que es una compañía militar privada. Ellos intentaron competir en algún momento con los Wagner, pero no vieron la posibilidad del alcance. Él le dio una entrevista a Tucker Carlson, este periodista independiente, Eric Price. Decía que el último gran paquete de ayuda de 61 mil millones de dólares que fue aprobado por el Congreso acabará llenando las arcas de la industria de defensa estadounidense. La mayor parte de ese dinero se destina a cinco grandes contratistas de la defensa para reemplazar a un costo cinco veces mayor el arsenal que ya hemos enviado a los ucranianos, dijo el fundador de Blackwater en esta entrevista. Aseguró que eso no cambia el resultado de la batalla, el envío del arsenal, porque las fuerzas de Kiev están muy dispersas y a punto de afrontar un verano feo. Todas las defensas que se suponía que serían construidas por los ucranianos son mucho menores o inexistentes, lo que se debe principalmente a problemas de corrupción. Ya hemos comentado en el canal, aquí les publiqué una investigación surgida propiamente por un Kraika Pravda, un medio ucraniano, en el que mostraban documentos de que todo el dinero que era para las defensas, para las trincheras en Kharkov, se lo robaron. Empresas fachadas, empresas inexistentes, en fin, la enorme corrupción que se genera con la guerra y con la posibilidad de la derrota, sobre todo. Janet Yellen está diciendo que pueden prestar dinero ruso robado a los ucranianos. Es que es un negocio ya, ya cada quien está tratando de sacar el mayor provecho posible. La secretaria del Tesoro Estadounidense, Janet Yellen, dijo que existía la posibilidad de que los países del grupo de los 7, del G7, apoye a Ucrania con hasta 50 mil millones de dólares utilizando préstamos vinculados a activos rusos incautados. Imagínense ustedes, le van a prestar a Ucrania, o sea, Ucrania va a tener que devolver ese dinero de los activos rusos que se robaron el G7 una vez que inició la guerra. Hablando de robos, se reúne precisamente el G7 esta semana. Quieren saber qué hacer con los activos rusos y cómo frenar la sobreproducción china. China es lo que reportaba Reuters, que los jefes de finanzas del G7 se reunirán en Italia esta semana para sacar adelante el tema de las ganancias de los activos rusos congelados para impulsar la guerra en Ucrania y también cómo frenar la creciente fortaleza exportadora de China en sectores claves. Y es que Estados Unidos ya se ha lanzado sobre China para tratar de frenarlos, pero ahora quiere que sea Europa la que se una también en la guerra arancelaria reciente de Biden para intentar hacerle frente a los chinos y ese es el motivo de la reunión del G7 en Italia esta semana de la que nosotros vamos a estar pendientes y ya le estaremos comentando qué deciden, si es que deciden algo, no se han atrevido, han tomado algunas decisiones, pero finalmente tomar el dinero como tal, tomarlo, no se han atrevido todavía. Habrá que esperar a ver si se atreve. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos.